Música 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 Como aquí no me voy a estar Y en ventana tu cabeza Tierra de abundantes aguas Crece el arco de la vida El equilibrio de los creados Chamas más que iluminado Con el cual hay algo que se Dijo mi fe por ti Nuestra tierra es un servidor Tierra madre con sus hijos A tu sangre para avanzar Algo y mis esperanzas El equilibrio de los creados Chamas más que iluminado Soy lo igual a las dos creadas El equilibrio de los creados Eres mi estrella que brinda en el cielo Eres mi estrella que brinda en el cielo Eres mi estrella que brinda en el cielo Nuestra estrella brinda en el cielo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Eres mi estrella que brilla en el cielo Arte amarillo y rojo, eres mi estrella que brilla en el cielo ¡Gracias!